Buenas tardes compañeras, compañeras, compañeres. Primero que nada, bueno, soy Alejandra, trabajadora de la fabricación mediante la lucha. También soy miembro del movimiento de agrupaciones clasistas y del PTS. Primero que nada, un abrazo a todas las familias de Kimberly que hoy están en esta situación que nos ponen a los trabajadores, a los patronales. Sé un año que está pasando porque nosotros el año pasado también un día llegamos a la fábrica y no nos dejaron entrar, junto a 20 compañeros, en despidos completamente discriminativos y persecutorios porque también veníamos organizándonos para tener delegados adentro de la fábrica. Compañeras, nadie puede creer que esta fábrica tenga crisis, nadie puede creer que acá sobren puestos de trabajo. Es increíble, es una maniobra, es un entrenamiento de las patronales que se están aprovechando, que el actual gobierno y el gobierno que va a venir dice que los trabajadores no tenemos que salir a la calle. Dice que tenemos que esperar. ¿Esperar a qué? Porque a nosotros nos están dejando la calle ahora, a nosotros nos están negando el plato de comida de nuestros hijos ahora. Y me parece perfecta la respuesta que estamos dando los trabajadores, no solamente enfrentando a los patronales sino organizándonos. Estoy muy orgullosa de la bandera que veo acá de la coordinadora de los trabajadores de Zona Sur en lucha, porque estamos mostrando que en la Zona Sur los trabajadores nos plantamos, que no vamos a dejar que las patronales avancen, no vamos a dejar que el gremio, como la UAM, no solamente que viene entregando a sus trabajadores hace años, sino el gremio papelero. No solamente viene dejando que familias enteras queden en la calle como Anzago, como Vera Kimberly, sino que están dejando que se lleven la vida de nuestros compañeros como la vida de Mechica entero. Un joven que tenía menos edad que yo y hoy no está producto de la desidia patronal. Entonces, compañeros, esta fábrica no solamente es una referencia para todos los trabajadores, sino también para los jóvenes, los pibes de la escuela de acá enfrente, que todavía no terminaron de estudiar y no van a tener un futuro, o el futuro que tienen en la precarización laboral. Compañeros, no solamente están marcando un camino para todos los trabajadores que hoy están sufriendo el ajuste, sino para la juventud, que más el 25% no trabaja ni estudia, porque el Estado le da la espalda, porque los sindicatos le dan la espalda. Entonces, los compañeros que hoy estamos resistiendo a este ajuste, que estamos resistiendo a los planes del FMI, que quieren que América Latina, todos los países seamos pobres, que todos los trabajadores seamos pobres, que nuestros hijos no tengan futuro. Acá estamos los trabajadores que nos ponemos de pie y no permitimos que avancen sobre nuestros derechos, sobre nuestras conquistas y sobre el trato de comida de nuestros hijos. Desde ya, compañeros, que le damos toda la solidaridad desde Siam y vamos a apoyarlos en todas las medidas que ustedes decidan, pero también queremos contarles que si tanto yo como tantos compañeros hoy están en Siam en su puesto de trabajo, fue gracias a la lucha, fue gracias a que nos unimos a los trabajadores desocupados del barrio El Fortín, de Villa Castellino, que se ha pegado al lado de la fábrica. Fue gracias a que nos unimos a la juventud, a los sectores de trabajadores como Coca-Cola, como todos los trabajadores que salieron a luchar, trabajadores docentes, junto al movimiento de mujeres. Y eso, compañeros, opinamos que tiene que ser el camino para que todas las luchas de los trabajadores triunfen. La unidad, la unidad y golpear fuertemente en las calles todos unidos. Así que, fuerza, compañeros, vamos a estar ahora y en todo lo que ustedes decían. Gracias, compañeros.